Señor, ¿qué era? ¡Sorpresa! No puedo creer, ¿no eres tú? ¡Qué bonita sorpresa! Gracias. Llamé al conductor del autobús y le pedí que la trajeran a la empresa, porque ayer tenía demasiada nostalgia sin mi princesa. Oh, te extrañé mucho. Lo siento, ¿te lastimé tu brazo? No, no te preocupes. Cuéntame, ¿cómo sigue tu brazo? Bueno, me duele un poco. Acabo de notar que no lo firmé. Si no lo firmo, ¿cómo sanará, cierto? Ah, claro. Puedes firmar mi brazo con lo que quieras, Kerem. Lo haré ya que insistes, pequeña. Asli, tú también puedes hacerlo. ¿Quieres firmarlo? Claro que sí quiero. De acuerdo, siéntense en lo que busco un bolígrafo para firmar ese brazo. Vamos, solo ten cuidado. Déjame buscar uno aquí. Aquí está, bien. Hazlo con cuidado. Con cuidado, no te quiero lastimar. Pero mira qué bonita caligrafía. Incluso tu firma es bella. Yo no podría ni escribir mi nombre. Elif, amor, mi caligrafía no es buena como la de Asli. Espero que no te importe. Claro que no. Está bien. Yo te lo advertí. Yo creo que es hermosa. Asli, junto a Kerem... ¿Podrías prestarme un bolígrafo? Esta pequeña. Cierto, disculpa. Ahora se ve aún más hermoso. Kerem, ¿verdad que Asli tiene un nombre muy bonito? Así es, sí, pequeña. También el nombre de Kerem es muy bello, ¿no lo crees? Sí, lo es. Asli, por cierto, ¿te acuerdas de... el apodo que le decíamos a Kerem cuando estábamos en la casa y por eso yo nunca entendía de quién me estabas hablando? Oye, Elif, ahora que veo mi letra lo escribí muy mal. Déjame hacerlo otra vez. Un segundo, sí, esperen, por favor. No me cambies al tema, ¿cómo me llamabas? Señor Sábelotodo. ¿Soy el Señor Sábelotodo, entonces? No me cambies. No me cambies. No me cambies. Y no me cambies. Gracias por ver el video.